Con el trasero, el se rogela, nosotros ponemos la condición... El trasero, el se rogela, nosotros ponemos la condición... Si señor! Para nosotros con el trasero, el gasto número mire... ...con que cada día, la medicina... ...nos 26 años, su señor! Para nosotros con el trasero, el gasto número mire... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!